¿Cómo se llama? ¿En todos los rincones? ¿En todos los rincones buques? No dice que esté la billetera de la señora. Y espera que esté ahí en el tacho, luego metido. ¿La graviada dónde está? La graviada. Jefe, ¿por qué tomaré una foto para el mercado parece? Toma ahí, por favor. Toma ahí, por favor. Toma ahí una foto para que no vayan al mercado. La graviada. La graviada. La graviada. ¿A dónde está la graviada? No hay una olla. ¿Y esta señora? ¿Seguera? ¡Gracias!